Si hablamos de la detección temprana, también al descubrir esto, se podrían trabajar en medidas nuevas de tratamiento, ¿no? Imaginamos. Indudablemente. Yo creo que es el aspecto más importante hoy por hoy. Todos sabemos que el Alzheimer hoy por hoy no tiene una curación definitiva y por tanto incidir en un diagnóstico lo más temprano posible es fundamental. Cuanto más pronto diagnostiquemos el Alzheimer, más neuronas sanas nos quedan todavía para poder trabajar con las medidas magníficas que disponemos hoy en día, farmacológicas, y con los programas de psicoestimulación integral de ese cerebro. Disponemos de más neuronas para poder conseguir mejores resultados todavía. Cuanto más tiempo pase hasta el diagnóstico, más neuronas habrán muerto, menos posibilidades de intervención sobre ese cerebro tendremos. Imaginamos, doctor Ropesego, también que como geriatra es un juicio clínico a través de determinadas preguntas al propio paciente y a los familiares. Vamos a ponernos en un supuesto. Suponiendo que yo consulto, soy una persona que va a la consulta del doctor López Trigo para saber si tengo un principio de Alzheimer. ¿Cómo sería ese cuestionario entre médico-paciente? Pues mira, nosotros hacemos, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es clínico, o sea, no hay ni una sola prueba, ni una resonancia, ni un análisis, que de momento no tenemos ese marcador que nos diga esta persona tiene esto en una imagen, tiene esto en un análisis, tiene una enfermedad de Alzheimer. Podemos decir, tiene probabilidad de padecer una enfermedad de Alzheimer, si hay ciertas proteínas por ahí dando vueltas por nuestro organismo, si hay ciertas lesiones en el cerebro, si hay zonas del cerebro que su metabolismo se ha alterado o que la sangre circula peor o que circula con más compromiso. Por tanto, es una conclusión, nosotros llamamos conclusiones clínicas. Después de fundamentalmente explorar al paciente y hablar con alguna persona que le conozca, nos ayuda mucho, y que sepa cómo ha sido su evolución en los últimos años. Yo mi primera pregunta siempre cuando me dice alguien que tiene problemas de memoria es, ¿y a usted eso le preocupa? Sí, ¿le preocupa perder esa pérdida de memoria? Cuando les preocupa en exceso, y de eso sabe mucho más José María que yo, cuando les preocupa en exceso, cuando vienen las personas muy sobrecargadas emocionalmente, porque es que se me olvidan las cosas, normalmente eso habla más de trastornos depresivos que de otra cosa. La persona que tiene pérdida de memoria y eso se debe o se está empezando a deber a una demencia, suele minimizar eso. Siempre es la persona que tiene al lado, siempre es alguna forma de conducirse la que dice, oye, que sí, que se me olvidan las cosas, que las reitera continuamente, que repite todo lo que dice o pregunta las mismas cosas muchas veces. Por lo tanto, José María, sería la persona que te da la clave más que el propio paciente, el familiar. La persona que le acompaña, que es normalmente no el propio paciente el que detecta que tiene un principio de Alzheimer, sino el familiar. Efectivamente, tal como dice el doctor López Trigo, el paciente, por lo menos en la enfermedad de Alzheimer, no en otro tipo de demencia, pero en la enfermedad de Alzheimer, le falta capacidad para reconocer lo que le está pasando y además suele negar los déficits que tiene. Es el familiar, la persona que minimiza la importancia. No se da cuenta, la persona que lo está padeciendo. Y además lo justifica cuando tú le dices o le haces ver dónde tiene las dificultades y los fallos que está cometiendo, tiende a justificarlo, a encontrar una explicación razonable. No suele admitirlo, no se da cuenta y es el familiar el que sí percibe los problemas que tiene y las repercusiones a nivel laboral, social, de relación familiar, en sus actividades de ocio, que está causándole esas dificultades de memoria. Por lo tanto, esa sería una gran clave, doctores. Esa es una gran clave y esa negación que nosotros llamamos muchas veces signo de la negación de estar el familiar diciendo, mire usted, si es que a mi padre se le olvida las cosas, a mi padre se le olvida las cosas, y está otra persona diciéndote, como si estuvieran exagerando. Exactamente. Eso para nosotros, y sobre todo también perder la capacidad, lo que nosotros llamamos capacidad ejecutiva, o sea, la capacidad para planificar qué tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, incluso mucho antes que tener problemas de memoria. Por eso hay determinadas escuelas, como ocurren con las escuelas francesas, que utilizan una averiguación, una indagación a través del uso del teléfono. Usted llama por teléfono, porque si tú quieres llamar a tu hijo por teléfono, a tu hija por teléfono, tienes que primero decidir qué lo vas a hacer. Segundo, ejecutar una función. O sea, más que recordar el número, doctor, que yo quiero hacer mucho hincapié en eso, porque relacionamos el Alzheimer con pérdida de memoria, con olvido. No, no necesariamente. Y parece que, caramba, esa no es la gran cuestión. Es una parte, pero hay otra. La gran cuestión sería la acción de decir voy a llamar por teléfono, levantar el teléfono y decidirlo, y tomar la decisión. Y luego viene el que te acuerdes del número. Y si no te acuerdas del número, para eso está la agenda. Pero tienes que tener esa iniciativa. Y cuando preguntamos, usted habla por teléfono, usted llama por teléfono, no si recibe llamada. Recibir llamada es muy fácil, es descolgar o pulsar un botón. Pero tiene que ser esa capacidad para decidir, mañana tengo que hacer tal cosa, me tengo que ir al banco porque me toca cobrar la pensión, tengo que tomar las medicinas de las nueve de la mañana, tengo que llamar a mi hija, que es el cumpleaños de mi nieto. Es ese proceso. Vamos a ver los factores de riesgo. Los compañeros de la redacción, con el consenso de los doctores, han preparado evidentemente un panel de riesgos que les vamos a poner enseguida. Lo vemos ya. Factores biológicos, exceso de anticuerpos y factores genéticos. Me gustaría ir traduciendo, José María, todo esto. Ya de entrada diríamos que el principal factor de riesgo para padecer enfermedad de Alzheimer es la propia edad. La demencia de Alzheimer es una demencia asociada a la edad. Ese es su principal factor de riesgo. Dado que en las últimas décadas la población está envejeciendo, gracias a Dios, nuestra esperanza de vida es cada vez mayor en el mundo occidental, al menos, por supuesto, cada vez tenemos más casos de enfermedad de Alzheimer. Está directamente ligada. Cuanto mayor eres, más riesgo tienes de acabar padeciendo una enfermedad, una demencia tipo Alzheimer en algún momento de la vida. Pero se van conociendo con las investigaciones muchos otros tipos de factores de riesgo que si los diagnosticamos precozmente e intentamos modificarlos, pueden favorecer que no aparezca o que se retrase mucho la aparición de esta enfermedad. ¿El deterioro de nuestras neuronas nos va a llevar obligatoriamente a padecer un Alzheimer? Claro, eso es una magnífica pregunta. No necesariamente. Nuestras neuronas, nuestras células neuronales, como el resto de las células que componen nuestro organismo, se deterioran de manera normal con el paso de los años, como nuestra piel, nuestras células articulares, musculares, etc. Cualquier persona a partir de 40 o 50 años va perdiendo neuronas y se van deteriorando la capacidad de funcionamiento de su neurona. Es el proceso de envejecimiento normal, como cualquier persona. Eso no necesariamente acaba en un proceso demencial. Y luego, otra pregunta que nos estamos haciendo mil esta mañana. ¿Por qué, doctor López Trigo, aparece en personas precozmente, en personas a partir de 50 años también hemos visto algún caso de Alzheimer? Sí, sí, claro. Y por debajo de esas edades incluso, aunque no es lo habitual, es excepcional. Pero decía el doctor García Albert que ahora mismo, de forma muy clara, está muy asociado a la edad, pero hay varias formas de enfermedad de Alzheimer y cada vez vemos o pensamos que existen más, incluso ya se está hablando de enfermedad de Alzheimer sin demencia, incluso, sin perder la cabeza, porque sería un envejecimiento generalizado, un poco acelerado. Pero hay formas, sobre todo las que tienen un componente genético, que era ese otro factor de riesgo que aparece en el gráfico que han preparado nuestros compañeros, esas que están asociadas a una carga genética muy alta, muy alta, que determinan que aparezcan síntomas de forma muy precoz. Fíjate, yo el caso más joven que conozco descrito, y no os lo vais a creer, nos lo presentó el profesor Barry Reisberg en Barcelona hace cuatro años, nos puso una foto con tres personas. Dijo, uno es ingeniero, otro es abogado y otro un enfermo de Alzheimer. Un señor con 30 años aproximadamente, un señor con 50 y tantos años aproximadamente, y un señor con 80 años. Bien, el abogado de 80, el ingeniero del medio, y el enfermo de Alzheimer, el nieto del primero, el hijo del segundo, con 28 años, ya tenía un diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer. No me lo puedo creer, doctor López Cigo, con 28 años. Sí, es el caso más joven publicado en la literatura en el mundo, y lo había atendido el profesor Reisberg. Excepcional, rarísimo. O sea, digamos que es el único caso en el mundo. Con esa edad sí, pero fíjate que hay otras enfermedades que son de tipo degenerativo del cerebro, como el Parkinson, y hay un actor famosísimo que tuvo que dejar... Michael J. Fox, si no me equivoco. Michael J. Fox, con 32 años, tenía un diagnóstico de Parkinson muy invalidante, además. Sí, sí. Siempre hay alguna faena de la genética, faena es siempre, pero alguna faena que se ceba en alguna persona especialmente joven. Bueno, pues vamos a recapitular el conocimiento de esta información, de esta enfermedad, quiero decir, la información es muy importante... Es muy importante. ...para los familiares, para poder abordarla. Vamos a acabar con los síntomas. Los tenemos ahí, repetición, por ejemplo, de frases, ubicación equivocada de las cosas, dificultad para recordar nombres, perderse en trayectos muy, muy, muy conocidos, cambios en la personalidad y perder el interés por las cosas. Esos dos últimos son clave. Y muchas veces son en la puerta de entrada esa depresión que no sabemos si acompaña a la enfermedad de Alzheimer, si es premonitoria o si es un síntoma, o es un proceso asociado porque la persona empieza a tener algo de conciencia de sus pérdidas y que habitualmente es lo que ven los psiquiatras como inicio. Y qué curioso porque en este panel de síntomas que estamos poniendo no está grandes pérdidas de memoria. No, eso es muy tardío. Eso es mucho después de que esto aparezca. Eso son cinco o seis años de evolución de una enfermedad diagnosticada. Exactamente. Ese era nuestro interés esta mañana, demostrar que esas grandes pérdidas de memoria vienen al final prácticamente. Exactamente. Y ya va quedando menos que hacer porque hay menos neuronas. Yo creo que en esas depresiones que aparecen en personas de cierta edad que nunca han tenido un antecedente depresivo o esos cambios de personalidad. Usted es que le ha cambiado el humor mucho. Muchas veces ahí está. La madre ya no es como era antes, ha cambiado su carácter. Yo creo que ahí el psiquiatra tiene un papel fundamental porque el psiquiatra sensible al diagnóstico precoz de la demencia ahí se mete y ahí es cuando empieza a ahondar, a ver esos test de rendimiento y es donde...